¡Suscríbete al canal! Dice así, a mi chino Angelipe le dejo lo más valioso que tengo. De ahora en adelante él va a ser mi sucesor, el presidente y mandamás de Panapa, mi papá y todos los negocios de la familia. Yo no me voy a untar con este negocio, me voy a comer lechón. Sí, se la va a comer. Yo necesito acabar con el cartel de la papa y con los contactos en el extranjero y usted podría convertirse en mis ojos y en mis oídos dentro de la organización. Yo soy un actor, yo soy un artista, lo mío son las tablas. Aquí se me acerque y le disparo. Mucho gusto, soy Laura Patricia Sánchez. Soy la reina municipal de la bichuela. Un reinado, un reinado. ¿Para qué? Si lo que necesitamos es... Pasar la droga al otro lado. Lo que pasa, patrón, es que yo venía acá a pedirle un favor medio especial y era a ver si usted me patrocinaba para que yo fuera la reina del cocido boyacense. En el Perú existen aproximadamente 4.000 clases de tubérculos. Enumérame 500 en orden alfabético. Es para ayudarla. La primera vez que la vi me recordó esta raíz de honda. Pero luego vi la flor y la belleza que hay en usted. ¿A ti cómo? ¿Cómo te gustan las papas? Bueno, pues a mí me gustan fritas y con salsita de tomate. Qué bonita respuesta. ¿No? ¿Clasificaste? ¿De verdad? Sí, ¿eh? Gracias.